Ahí, hola, ahí enganchamos de vuelta, hola, ¿se me fueron? Ahí pudimos enganchar de vuelta, chiquis, hola, amores. Toma unos mates hasta que se enganchen nuevamente. Ahí vamos, ya está alguien viendo ya. Prometo quedarme más tarde, si no se corta. A ver, amores, ¿cómo van? Aparezcan, aparezcan de vuelta. A ver, ¿estamos? ¿No estamos? Cuéntenme. Se cortó bastante. Sí, amor, sí, Rosario, sí, pero estamos de vuelta, estamos de vuelta. Menos mal. Ya estoy. No se van a librar así nomás de esta loca. No se van a librar. Vení, vení. Vení, mi vida. Hola, chiquis. Hola, chiquis. ¿Cómo van? Se cortó, pero acá estoy de vuelta. Se cortó. Acá estamos. Muy bien, muy bien. Se va a cortar otra vez. No, no. Hola de nuevo. Hola, Miriam Ratti. Acá estoy de vuelta, eh. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, gente. Vamos, vamos, que se va subiendo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. André Rusa. Hola. Hola, acá estamos de vuelta. Hola, Meli Ocho. Hola, vamos, vamos, vamos. Andrea Petit. Hola, Dulce. Lorena Bernardes. Besos de Berizo. Vamos, vamos, vamos. Vamos por acá. Vamos por este lado. Vamos por este lado. Volvimos por... Vamos. Sí, ahí, gracias a Dios, profe. Me cortaba las venas. No es para tanto, tesoro. Volví a mañana de vuelta con la misma técnica. Nora, bien, bien, eh. Un jeselín. Vamos, vamos, vamos. Chicas, me extraña dónde andará. Se cortó un montonazo, chicas. Acá estamos. Podestá, bien. A ver, acá estamos. Bien. Vénganse todas para acá ahora, chiquis. Hola, profe. Acá estoy. Hola, recién me engancho. Perdón. Silvina Vizcarri. ¡Hola, Sil! Ya les digo que no se van a librar tan fácil de mí, eh. Qué bueno. Ahí estamos. Vamos, chicas. Vamos, vamos. Súmense. Vamos. Vamos, que acá estoy de vuelta. Pero acá estoy, acá estoy. Marino comentó. Deben estar comentando que ya me fui, pero no me fui. Estoy acá. Hola, qué susto, dicen. Te fuiste. Me fui, pero volví. ¿Dónde está Cintia? No sé dónde. Me preocupa Cintia. Es rarísimo. ¿Dónde está Cintia? ¿Dónde está Cintia? ¿Dónde está mi amiga? A ver, a ver, a ver. Vamos que seguimos. Vamos, vamos. Vamos que estamos en vivo. Te dejé una pregunta. Decime, amor. Decime, Grace. ¿Por qué no llegué a ver nada? Se cortó un montonazo, Grace. Decime, Grace, qué necesitas. Hasta que se vayan enganchando todas, porque si no, no tiene sentido que sigamos. A ver, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que tenemos 75. Ya vamos, vamos, vamos. Te dejé una pregunta. Decime, Grace, qué puede ser. Se ríen acá. ¿Qué lijas usás? Ahí voy, ya te digo, amor mío. Mirá. Voy a guardar. Así, ¿eh? Esta, Teresita. Voy a guardar esto, porque esto siempre sirve. Aunque sea un poquitito. Adriana Lucena, Erika Zank. Presente, bien. ¿Cómo se llama en Instagram? Bataller Mariela. Estoy en Instagram como Bataller Mariela. Qué buena onda. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Moniquita, gracias. Adriana, se corta, qué bronca. Hola, Frago, la Mirta. Hola, Natalia. Se saludan entre ellas. Me encanta. Puerto Rico. Se había sumado Puerto Rico. ¿En serio? Acá estamos. Acá está la San Juanina. Muy bien. El grosor de la porcelana, 3 milímetros de espeso, amor mío. ¿Dónde conseguís esas lijas, Marie? Jessy. Me extraña. Jessy. Jessy. Todo abastece el tallenecito para las decepciones del alma. Sandra Patricia Cabrera, 3 milímetros. Bien ahí. Bocanfuso, Silvia, hermoso. No. Cintia desapareció. No sé qué pasó, Blanquita. Bueno, amores, miren. Vamos entonces donde la habíamos dejado a ver si tenemos suerte y no se nos corta esta vez. A ver si es la técnica que nos hace cortar eso. ¿Qué hago? Pongo cantidad de verniz, habíamos dicho, sobre la mariposa modelada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!